Bueno, y si lo empezamos arriba, y lo vamos así, pa, 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 y después que bajas a la bachata, ¿qué te crees, no? Sí, para que entonces cuando él entre, la primera parte del cuerpo del tema, él entre un poquito más reposado. Esta canción te va a hacer bailar a la misma vez que te va a hacer reflexionar sobre las posibilidades que tienes reales para la vida y para tu futuro. Un, dos, tres. Música Viento en popa, nuestro barco abre un camino, entre la orilla del tiempo y la silueta del destino. El presente, un sufazo prematuro, nos prepara sutilmente el boleto hacia el futuro. Como el viaje es de venir de azar y dicha, cantaremos al amor como consuelo. Amar es dar la miel de la esperanza, dar la mano a quien lo necesita. Amar es el sentimiento que te invita a repartir la luz de la confianza. Amar es aceptarnos tal cual somos, luchar por cada sueño con pasión. Amar es nunca más sentirnos solo, si damos en un beso el corazón. Amar es nunca más sentirnos solo, si damos en un beso el corazón. Amar es nunca sentirnos solo, si damos en un beso el corazón. Amar es nunca venderás por todo, si damos en un beso el corazón. Compartir la luz de la confianza Amar es aceptarnos al cual somos Luchar por cada sueño con pasión Amar es nunca más sentirnos solos Si damos en un beso el corazón ¡Oye! ¡Pero qué lindo! Amar es la piel de la esperanza Deja que te ame así Amar es la piel de la esperanza Deja que te ame así Cada día es su regalo que la vida te va dando Y te invita a ser feliz Amar es la piel de la esperanza Deja que te ame así Ven y baila lo cubano Que mi canto es para ti Amar es la piel de la esperanza Deja que te ame así Deja que te ame así Como el canto al porvenir nos trae la dicha Nacerá un viento y amor bajo este cielo Cultivarlo marca el rumbo de la vida Conservarlo será el más preciado anhelo ¡Oye! ¡Pero qué lindo! Amar es la piel de la esperanza ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué rico! Gracias Bienvenido al compositor de esta canción Adelante Muchas gracias Bienvenido Me va a dar gusto hablar ahora ¡Qué bueno! De verdad porque esta canción Para mí Lo mejor que tiene esta canción es La sencillez de la letra Lo fácil que se entiende el mensaje Mensaje tan lindo que tiene la canción Cuando habla de todo lo que significa amar El ritmo este del merengue Que lo baila todo el mundo Que eso se contagia Que es una cosa así Increíble Él como la defendió Que ya él no se tiró para arriba Porque no pudo Porque realmente La defendió de una manera así Espectacular Que puso a bailar a todo el mundo Y me parece que es un Es un muy buen tema Dentro de la música bailable Para la noche esta De este domingo Gracias Me parece que es un tema muy bueno Muchas gracias Yanela por favor Sí En la semana he recibido Criterios de personas Que incluso piensan Que la música bailable No debería estar incluida Dentro del concurso Adolfo Guzmán Y yo les recuerdo Que es tradición En este concurso Y que hay muy buenas canciones Que se hicieron clásicos De los zones Y de la música bailable cubana Que pasaron Por otras ediciones Del concurso Calle en ramada Ahí está la defensa La verdad parece Calle en ramada Entonces A mí me maravilla A esta altura del concurso No tanto de la noche Desde la primera gala La variedad de canciones De género De estilo Que hemos podido disfrutar Un merengue Con bachata Esas influencias De la música caribeña Que además Son tan propias También de todo El pueblo cubano Bien defendidas Con un mensaje Muy positivo Muy hermoso Si no pregunten Venga Alberto Ya son 14 Muchas gracias Yanela Israel Yo quería decir Que así como Hace unos días En este mismo concurso Defendíamos el derecho De la canción A también cantar La tristeza La melancolía También hay que saber Cantar a la alegría Y esta Lo que más me impresiona Lo que más me gusta De esta canción Es que es una Es un canto No forzado O sea La alegría está Desde la A a la Z Bien justificada Bien dosificada Poética Musical Melódicamente Tampoco es un merengue De mamá y papá Tiene sus progresiones Armónicas interesantes Me gusta también mucho Y esto quiero significarlo Muchas veces las canciones Que son de ritmos pegajosos Caribeños También Son un pasaporte Al facilismo A decir cualquier cosa Porque la gente Al final va a bailar Fíjate que esta es una canción De un coro No tan reiterado De incluso En momentos Coros largos Y aún así Se te queden en la cabeza Esta es una canción Para llenarse de alegría De vivir Estoy muy contento De escucharlo Gracias Muchas gracias ¿Algo más que agregar? Totalmente de acuerdo Con mis compañeros Es una canción Muy bonita Siendo un texto sencillo Fluye muy bien Con la melodía Que no es tan sencilla Yo siento que es como Una canción Que se ha ocultado Un poco a la onda De merengue Un poco a las grandes canciones O de Juan Luis Sin tener nada que ver Pero es una canción Muy bonita Inclusive con una estructura Musical Yo siento que más De una canción Exactamente Que de una música bailable Y el decir de él O sea Él logra Él vi que se esforzó En articular En que se entendiera El texto Continuó siendo canción Aún cuando es bailable Que no está mal Exacto Yo creo que todo es válido Quisiera decir Que Seguemán La defendió Con toda su alma Además Desde que él se paró Ahí con esa sonrisa Tan linda ¿Verdad que sí? Con una sonrisa Tan linda Nos invitó a bailar A todos Realmente Así que Te felicito Disculpa Beatriz Porque es que Es importante Que a veces A veces cuando Se vienen a un concurso Como este Como bien decía ahorita Yanela Que hay quien se pregunta ¿Por qué la música bailable? La música bailable Siempre Tiene que ser así Sencilla Porque la música bailable Que repite el pueblo Que la gente baila Que la gente canta No tiene la complejidad Que pueden tener Otras canciones Que son Tienen más poesía Quizás a lo mejor A la hora de que se escriben Pero a esta música Lo que le pedimos es esto Le pedimos esto El mensaje Que sea una letra Que no sea chavacana Una letra bonita Y que la gente se contagie A la vez cuando la baila Así que Y optimista Y optimista Felicidades Que nos invite a bailar Muchas gracias Ayurado Si todo está dicho Es el momento de la votación Jurado Por esta canción Es momento de votar Y estamos listos Para conocer la votación Para esta canción Israel 88 puntos Adalberto 90 puntos Catriz 90 Elesio 90 Yanela 89 puntos Para un promedio de 89.4 Y vamos a ver La tabla de posiciones Porque hay cantos Sustanciales aquí Y en primera posición Deja que te dame Así un aplauso Para esta canción Y pasan a votación Del público Sin aire ni La tabla de posiciones